¡Claro que sí! Una vez más Corriendo y sabor, sentido contrario Banda Renovación de Juliakán, Sinaloa ¡Siempre renuncio a las grabaciones! ¡Déjale, compadre! ¡Sí, buen sabor! ¡Sí, sí, sí! Renuncio a la debida Y a todas mis salidas Renuncio a las mujeres Y a la vida de placeres Renuncio a la parranda Y a todas las desplegadas Renuncio a esta vida Cuando tú me lo pidas Pero dime que me quieres Que por mí también te mueres Que soy todo en tu vida Y que sin mí No podrías vivirla Renuncio a la prometo A todo lo que yo tengo Te digo lo que siento Esto no es un juego No te voy a confesarlo Porque yo no puedo más Prefiero mejor decirlo Antes que dejarte atrás Pero dime que me quieres Que por mí también te mueres Que soy todo en tu vida Y que sin mí No podrías vivirla Y que sin mí No podrías vivirla Que soy todo en tu vida Que soy todo en tu vida Si teni a caser Ya nye nye ¡Gracias!